bienvenidos a barman in red venga nos vamos a hacer un cóctel que ha mandado jaime ulate desde costa rica con sabor latino como se llama hawai hammer vale venga vamos a echar mirad un jugo de naranja echamos tres orzas 90 mililitros de zumo de naranja o jugo vale una dos tres onzitas de jugo de naranja por el jugo de piña lo mismo tres onzas 90 mililitros de un jugo o zumo de piña muy facilito la tendré que más nos lleva un licor de banana nos lleva un licor de banana o de plátano una onza 30 mililitros una cita 30 mililitros vamos a darle un toquecito bananero un ron coco nos lleva una onza 30 mililitros de ron coco una onza una onza de un ron dorado ahí un roncito dorado ahí granadina de granadina un golpecito vale golpe a gusto del que lo está preparando vale agitamos agitar bien para que se enfríe bien la mezcla este bar sin hielos mirad 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 que fresquito se ha puesto venga un vaso me ha dicho un vaso alto no me ha dicho nada de hielos o sea que yo creo que va sin hielos y si no sin hielos también queda muy rico ya lo echamos fresquito y ya está venga echamos la mezcla qué facilito qué rápido gustito me ha dicho que lo decore haberme ha puesto piña rodaja de naranja cereza pero no en la boca del vaso no me da irá para quedar exagerado y no nos va a dejar beber entonces yo creo que con un trocito de piña y yo creo que nos va a quedar mejor porque aparte que es un cóctel muy bonito tiene un color muy bonito no necesita más más adorno yo creo que ahí le va a quedar bien si queréis ya os digo le podéis poner un trocito de un trocito también de naranja y una cereza me parece que maichi cereza pero a mí me gusta así lo voy a dejar así vale jaime pues bueno ya sabéis hawai hammer que lo ha mandado jaime ulate desde costa rica espero que os guste y ya sabéis ser felices chao